Por el permiso de todo, voy a empezar a cantar El corrido de mi viejo, que con nosotros la está Cuyo setal se llamaba, por el ojo al pelativo Pero le deseamos todos los dos familiares y amigos Te extraña mucho Julián, hiciste llorar a tu mamá Se olvidaba de diciembre, ya no alcanzaste a mirar A tu rachito querido, que no supiste olvidar A la estación, vamos, a que eres tu pueblito natal Y si igual nadie se diga, muere muy triste tu partida Son tus hijas adoradas, que nunca te olvidarán De allá de donde te encuentres, por siempre las cuidarán Me gustaba la guitarra, y que ni sabía tocarla Son tus hijos divertidos, solo así se relajaban Qué bonito se escuchaban, cuando tus grupos tocaban Una coña, un rechinto, los sabías acompañar Con recuerdos se quedaron, y nunca se borraron Ya no sobre destino, ya te vine el cantar El cuerpo de mi primo, que con nosotros no está Fuiste y serás para siempre, orgullo de tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!